En los próximos días se abrirán las puertas de la ludoteca ubicada en el Parque Didáctico del Barrio La Esperanza, donde actualmente se adelantan trabajos de acondicionamiento. En visita e inspección en campo, la primera gestora del municipio, Laura Sierra, supervisó el acondicionamiento de la ludoteca ubicada en el Parque Didáctico del Barrio La Esperanza, un espacio dirigido para los niños y familias del municipio de Beidupar. Nos encontramos haciendo una actividad de embellecimiento al parque, porque pronto estaremos dando apertura a la ludoteca que beneficiará a los niños de la comunidad del municipio de Beidupar. El proyecto tiene como objetivo entregar una obra que se adelanta sin inversión de recursos públicos, fruto de la gestión de la alcaldía y que generará un gran impacto en esta población prioridad para el alcalde Melo Castro. El proyecto tendrá espacios para la sana recreación, lectura y la integración de los habitantes del sector y Beidupar en general. Educando a la comunidad para que se apersone de su parque, para que él beneficie a los niños de todo este sector del municipio de Beidupar.